Y hay una caja ¿Qué hay? ¿Qué cosas tienes acá? Y otra ¿Otra? Chulada de cosas Saluditos mi gente ¿Cómo están? Saluditos, volvimos ¿Y qué creen? Vamos a entrar a este contenedor A ver si encontramos cositas bellas, chulas, hermosas, maravillosas Y sobre todo... Gratis Gratis mi gente Andamos en la recolección de tesoros Acompañenos a ver si en esta ocasión vamos a encontrar O no vamos a encontrar Déjenos un comentario Suscríbanse Regálenos ese super mega extra like Y vamos para adelante Vámonos No alcanzo, voy a tener que darme Mi gente, no pensaba entrar porque solo veo bolsas Pero... No las pudimos mover todas desde abajo Desde arriba creo Aquí creo que hay algo Vamos a ver No puede haber algo Creo que esto es segura que hay Mira 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 Hay una caja Jaja ¿Qué hay? ¿Qué cosas tienes acá? Oh wow Oh wow Vamos a ver si tiene algo bueno Porque a veces no tiene nada también No, mira Este está bueno No, mira Este está bueno No, mira Este está bueno Una vela Pero se quebró Una vela Pero se quebró ¿Qué es esto? Creo que es hen 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 Oh mira Oh no hay crema De coco Wow Wow Ya son buenos Ya lo que sea de coco son buenos Ya lo que sea de coco son buenos Hay jefe Mira 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 ¿Tiene? Si ¿Quieres ver? Oh si tiene Si tiene Si tiene Que rico huele Que rico huele Que creen ustedes mi gente Que esto no puede ser basura Yo creo que esto no puede ser basura Otra Otra Hay otra Hay otra Mira Wow Huele rico Huele macho Huele macho Nos llevamos la cajeta Si ¿Vean? Porque no va a caber en el carro Mi gente andamos en hora de trabajo Para los que dicen Los guantes se me olvidaron No andan preparados No nos engañen por favor Ya saben que nosotros aprovechamos nuestra hora de almuerzo Un momento que podemos Pasar Esto es lo que hacemos Miren Acá hay una bolsa Aquí nos la llevamos toda La mercantilla Ya compraste Ya compraste Sin dinero Miren Miren que bonita 7 dolaritos En la basura Más las lociones Que rica Que rica Bueno Bueno mi gente Saludos Saludos ¿Cómo están? Aquí regresamos nuevamente al escenario Miren Hay bastantes cosas Aquí Chulada de cosas Chulada de cosas De ahí Que rica Que rica Tres 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 Vamos Que rica hay muchas cosas que han sebrado algunas que bonito hay muchas cosas que han sebrado que han sebrado ya se están llenando las casas no lo había visto y esta está bueno así es mi gente saludito y y ahí tiene también ahí te voy a hacer el café pronto ahí está ahí está ahí está mi gente nos vamos para el siguiente bueno si es que hay siguiente si no pues hasta aquí llegó el video y le vamos y 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